El Consejo Municipal de la Floría Bueno, junto al Consejo Municipal de la Floría aprobamos hace un par de semanas atrás recursos extraordinarios para poder comprar horas médicas de urgencia para todos aquellos vecinos que están esperando atención de especialistas en el Hospital de la Floría un hospital que depende del Ministerio de Salud, no de la Municipalidad pero que afecta a florianos de carne y hueso que en promedio esperan 570 días por una consulta de especialidad y eso les impide acceder a tratamientos más complejos, especialmente operaciones cuando una persona tiene una displasia en la cadera o tiene problemas de sordera que implican invalidez prácticamente, esperar dos años, tres años, cuatro años, una inmoralidad Llevo un año y medio esperando y yo pensé que no me iban a llamar nunca o sea, del hospital no me habrían llamado nunca Por eso lo que estamos hoy día lanzando, el plan llegó a la hora se acabó la lista espera y por lo menos para 9000 florianos vamos a encontrar una solución rápida y efectiva llevándolo a un centro médico privado, obteniendo el diagnóstico y posterior a eso exigiéndole al Ministerio que cumpla con la ley Los ciudadanos no es de primera ni de segunda Un vecino del sector oriente cuando va a una clínica privada y no le cumplen, demanda Nosotros también vamos a mandar al Estado para que cumpla con una ley que fue promulgada por el Congreso, anunciada por el Gobierno y que tiene presupuesto para hacerse Estamos en nuestra parte aquí, todo distinto, muy bonito La explicación del doctor fue excelente, nos vamos muy contentos porque nos salió el examen bien también y agradecido de todo este proyecto que se está implantando últimamente para poder salir de las dudas que tenemos con respecto a nuestra salud ¿Y qué le pareció la atención y la experiencia? Muy buena, muy rápida, muy buena la atención Muy bien, gracias al Señor y la doctora me atendió pero mejor no me podía atender, como una reina ¡Gracias! Creo que se muera la atención, la atención y la atención y la atención ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.